El martes 11 de mayo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de las reformas laborales que este gobierno no ha derogado y de cómo la precariedad, la desigualdad y siniestralidad laboral han ido aumentando en los últimos años. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org El martes 11 de mayo a las 21 horas te esperamos.